Hoy vamos a empezar a editar una plática, como comentaba ahorita Yolo, que es acerca de pruebas unitarias. ¿A qué nos enfocamos? ¿Qué es lo que conocemos como pruebas unitarias? Hoy vamos a estar platicando acerca de, primero, conocer un poquito de la empresa donde estoy trabajando, que me dio la oportunidad de estar aquí, a la cual le agradezco, que es Compact-E. Y luego vamos a entrar ya muy en materia, en la parte de lo que es pruebas unitarias, cómo se define, cuál es la misión, los pilares que tiene, la cobertura, anatomía. O sea, es algo muy complejo, es una charla que vamos a tener ahorita, pero, sin embargo, pruebas unitarias es un mundo muy, muy grande. Espero igual que les sirva para, pues, igual, ustedes igual investigar, ir conociendo, ir mejorando y aportando, como siempre, buscando la mejoría entre todos, ¿va? Platicaremos igual acerca de unos mitos que hemos escuchado acerca de pruebas unitarias. Y me gustaría compartirles al final una pequeña reflexión con dos pequeñas frases, ¿va? Así que, pues, para comenzar, digo, me presento y presento igual a la empresa a la cual vengo a representar, que es Compact-E y qué es lo que hacemos nosotros. Tu negocio es único. Mi negocio también. Tanto si estás dentro de una oficina, como si trabajas desde cualquier lugar. Crece tu negocio a tu manera, con Compact-E. Hay dos sencillas formas, desktop y nube. Con Compact-E, desktop, haz tu contabilidad, nómina y facturación. Todo en un mismo lugar, teniendo la tranquilidad de que nada se saldrá de su lugar, así como tu escritorio cada mañana. Y si eres como yo, que vamos de un lugar a otro, Compact-E y nube. Haz tu contabilidad, nómina, facturación, vende en línea y controla tu negocio a distancia. Con la seguridad de que tu negocio, llueve o tiemble, crecerá. Ambos amamos nuestro negocio. Por eso utilizamos Compact, porque se adapta. Pues un poquito de preámbulo de lo que hacemos en la parte de Compact-E. Así que ahora vamos a empezar un poquito ya más en materia, acerca de la charla de lo que son las pruebas unitaria. Y pues vamos a definir primero, pues para conocer qué es una prueba unitaria, ¿no? Porque a veces tenemos muchos conceptos que nos pueden decir, pues, que te va a servir para probar. Pero a veces confundimos como que el término o la definición exacta de una prueba unitaria. Y si ven, hay una imagen que está del lado izquierdo, que tenemos un sistema en producción, que tiene varias piezas, porque son varios componentes, la que hacen un software robusto, como comentábamos. Pero, sin embargo, tenemos que verificar las piezas. ¿Y en qué se enfoca la prueba unitaria? En que tú tienes que desacoplar cada una de esas partes y hacer la prueba aislada de ese componente, evitando que tengan agentes externos que puedan ocasionar algún ruido o algún problema para ejecutar esa prueba. Yo me gusta resumirlo un poquito más como que en tres pequeños renglones, por así llamarlo, en tres frases, por así decirlo. Que uno, se va a encargar de verificar la unidad de tu código. O sea, no vas a probar todo el sistema. Es enfocarnos solamente en una cosa y sobre eso vamos a estar haciendo las pruebas. ¿Qué es lo otro que tenemos que hacer? Lo tiene que hacer de una forma ágil. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver igual en la parte de la misión, que no solamente es hacer una prueba unitaria, sino que también tiene que ser de forma ágil, porque a veces podemos llegar a tener miles de pruebas unitarias. Y también tiene que ser, como lo mencionaba, de forma independiente. Que no tengamos un factor externo el cual nos pueda hacer cambiar nuestra prueba, que podría igual a veces ocasionar falsos positivos. Esto es como que para tener como que en preámbulo la definición de lo que es. ¿Y cuál es la misión que tiene la prueba unitaria? Bueno, la misión como tal, podemos decirlo, que es hacer el crecimiento sostenible de un proyecto de software. ¿Por qué? Porque es algo que se va a ver reflejado a un mediano plazo. Las pruebas unitarias no van a funcionar o tal vez van a decir, es que es una pérdida de tiempo o no lo podemos hacer. Va a ser un poquito complejo al inicio, pero mientras tu software más robusto sea y que tengas mejores pruebas unitarias, vas a poder tener garantía, no total, pero sí gran garantía parcial, de que tu software está bien hecho y bien construido. ¿Va? Igual hay que evitar, porque a veces te dicen, oye, mientras más pruebas unitarias, quiere decir que tengo mejor software. No, porque igual hay malas prácticas en las pruebas unitarias y eso no nos va a garantizar. Tenemos cuatro pilares que soportan lo que son las pruebas unitarias. El primero de ellos va a ser la protección contra las regresiones. ¿Qué es una regresión? Normalmente es algo que dicen, ah, es que es algo molestoso. ¿Por qué? Porque va a implicar un retrabajo, porque tengo que meter nuevas características y si meto nuevas características va a sacar un bug. O si no tenemos pruebas unitarias, tenemos que hacer las ejecuciones de las pruebas de manera manual. Y a veces el tiempo que le toma a los testers hacer ese tipo de pruebas puede ser mucho mayor al beneficio que podemos ganar. El segundo pilar que tenemos para las pruebas unitarias es que es resistente a la refactorización. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un método, lo estoy optimizando, estoy refactorizando ese método. Mi prueba unitaria tiene que ser capaz de seguir funcionando con lo que yo estoy cambiando. O sea, no tiene por qué alterar una refactorización, lo que tiene que ser la prueba unitaria. Y también eso nos va a servir para indicarnos en una refactorización. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo de qué tan buena es mi prueba para indicar la presencia de bugs o también para indicar la ausencia de bugs. Como les comentaba, pueden haber falsos negativos o falsos positivos en cuanto a mis pruebas unitarias. Otro de los pilares sería el siguiente que es rápido retroalimentación. Como les decía, normalmente se utiliza para empresas que ya tenemos un software pues muy complejo o muy robusto y podemos llegar a tener miles de pruebas unitarias. Entonces tiene que ser algo de manera ágil, que no tenemos que esperar que digan no, ¿sabes qué? Pues tengo que mandar a llamar un servicio o hay que instanciar o hay que esperar que alguien me responda. No, por eso igual decimos que tenemos que aislar esa prueba unitaria y probar solamente la función o una funcionalidad muy particular y muy en específico. Y por último, lo que siempre nos pasa a veces igual cuando hacemos codificación de código, que el código, así como la prueba unitaria, sean mantenibles. ¿Por qué? Si yo tengo una prueba unitaria súper extensa que a veces ni yo mismo entiendo, si alguien más llega y quiere darle mantenimiento, tampoco va a poder. Porque a veces nosotros mismos escribimos una prueba tan compleja que luego ni nos acordamos. Por eso después decimos, oye, recuerden que es una prueba unitaria. La prueba unitaria tiene que ser de algo muy en particular, muy en específico y sin ningún agente externo que esté haciendo algún ruido adicional. ¿Va? Esos son los cuatro pilares. Entonces, protección contra regresiones, resistente a la refactorización, que sea de rápido retroalimentación y que sea mantenible. ¿Qué nos indica una prueba unitaria? O cuando corremos los proyectos de pruebas unitarias, estamos viendo que va a indicar la parte de la cobertura de código o le conocen igual como cobertura de pruebas. ¿Esto qué quiere decir? Nos va a hacer una división de las líneas que nosotros estamos ejecutando en esa prueba contra las líneas totales. Y aquí sí vemos un ejemplito como tal que nos dice, tenemos del lado izquierdo un método que va a validar como que la longitud de un texto y va a evaluar si es mayor que 5. Y del lado derecho tenemos una prueba, que es el test de esa prueba unitaria, y estamos ejecutando, mandando un string que es ABC. Si ejecutamos esta prueba unitaria, nuestra cobertura nos va a indicar que es del 80%. ¿Por qué? Porque en la prueba unitaria estamos viniendo solamente por esta parte de código. Estamos validando. Oye, en mi prueba unitaria, me dice, estoy mandando un string que es ABC. El string que yo mandé es mayor que 5. Te vas a decir, no, se va a ir entonces por este camino. Bueno, quiere decir que al ejecutar esta prueba, nunca estoy entrando a este escenario. O sea, que no lo estoy probando. Y otra de las ventajas que nos da hacer las pruebas unitaria es que dices, oye, puedo refactorizar y puedo terminar de mejorar el método que yo estoy haciendo ahorita. Hacemos una refactorización y nos puede quedar de esta manera. Y ahora cuando ejecutemos la prueba unitaria, nos va a decir que ya tenemos el 100% de cobertura. ¿Por qué? Porque es solamente una línea de código lo que estamos ejecutando. Y con eso garantizamos que todo se está probando. ¿Va? Pero también la cobertura, como mencionaba, que a veces muchos dicen, oye, mientras más pruebas tengas, vas a tener mejor calidad en tu proyecto. Esto no siempre es verdad. Porque si hacemos una mala prueba unitaria o no estamos probando de manera correcta lo que nos piden, nos va a hacer más ruido y no vamos a poder cumplir con esto. Las métricas de cobertura que nosotros tenemos son un buen indicador en lo negativo, pero un mal indicador en lo positivo. ¿A qué se refiere? A que si nosotros tenemos menos pruebas unitarias o no llegamos a un mínimo de cobertura, realmente estamos mal. Pero si nos vamos a un extremo que digas, oye, mi cobertura de mis pruebas unitarias es del 90 o del 100%, no es una garantía de que realmente esté haciendo bien, porque podemos tener problemas. Así que la cobertura solamente nos va a servir como un indicador y no como un objetivo a alcanzar. Como les digo, no porque tengas el 100%, garantizamos que tu software va a funcionar correctamente. Y aquí vamos a ver igual la parte de la anatomía. El patrón que más se utiliza en la anatomía de las pruebas unitarias es el patrón conocido como AAA. ¿Por qué? Porque tenemos el Arrange, que es la parte donde vamos a inicializar y vamos a preparar el ambiente de toda esta prueba unitaria que estamos haciendo. Si ven, aquí estamos como que preparando todo lo que vamos a utilizar. Vamos a preparar la clase, preparamos las variables que vamos a utilizar en ello. El Act es justamente donde vamos a realizar la prueba. O sea, ahí estamos llamando al método como tal, le estamos pasando los valores y los parámetros que ya tenemos. Y para finalizar, tenemos el Hacer, que se va a encargar propiamente de verificar ese resultado. Si ven, es una prueba pequeña, por eso igual decían que debe ser mantenible, está legible. Podemos decir, oye, pues sí, la verdad es que sí lo entiendo. Está realizando la suma de los números. Voy a ver que mi suma sea correcta en lo que yo estoy esperando. Y con eso, pues ya, podemos dar por sentado que es una prueba unitaria que nos puede ser exitosa. Ahora bien, a veces nos preguntamos, ¿qué tamaño debe tener cada sección de la prueba unitaria? La parte de la range es la usualmente más larga. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que inicializar, tenemos que preparar las variables, preparamos todo el entorno para realizar nuestra prueba. La parte del ACK normalmente es una línea de código, porque estamos llamando en específico algo que vamos a probar. Sin embargo, también es válido, como en este caso que estoy compartiendo, que tengamos dos líneas de código. ¿Por qué? Porque estamos evaluando que realmente se esté haciendo una compra, pero también vamos a evaluar que se esté quitando del inventario. Y el Hacer también te dice, oye, por cada línea de resultado que yo pueda tener, tener, tengo que hacer la validación de ese resultado. Y si vemos como aquí llevamos dos veces, o a dos métodos diferentes, uno para hacer la compra y uno para validar que realmente estemos descontando el inventario, tenemos que hacer esa comparación. Oye, mi compra fue exitosa, así fue un true, perfecto. Y, oye, mi inventario, yo declaré que iba a iniciar con 10 y hacemos un descuento que le quitamos los 5 que compramos. Oye, ¿me quedaron 5? Sí, sí quedaron, perfecto. Con esto ya garantizamos que el código que estamos probando está cumpliendo con su función, ¿va? La parte de la nomenclatura, normalmente nos decimos, oye, hay un nombrado convencional. Ahí ya igual muchas veces queremos personalizar o dejamos una prueba con un nombre súper extenso, muy largo, a veces no tan entendible, o a veces, pues, a veces nos pasa con declarar variables, ¿no? Buscamos un nombre que podemos asimilar. Si vemos aquí y te dicen, oye, hacemos la suma de dos números, está bien, no podría estar mal, pero por el método convencional te dice, oye, vamos a establecer que hagamos primero que tengas el nombre del método que estás probando, lo separamos con un guión bajo, el escenario que realmente vamos a probar, otro guión bajo, y el resultado que yo estoy esperando. Entonces, si hago esta modificación en este método, en vez de que se llame suma de dos números, se va a llamar, oye, el método es suma, ¿qué voy a sumar? El escenario que estoy probando son dos números y ¿qué me tiene que regresar? ¿Qué es lo que yo resulte? ¿Cuál es el resultado que yo estoy esperando? Y me va a decir, oye, te va a regresar la suma. Ah, perfecto. Entonces, con esto podemos tener una garantía y un patrón, y ya solamente con esto dices, ah, pues ya estoy probando el escenario de las sumas. Si estoy probando una calculadora, ya después puedes decir, oye, ¿qué pasa con las restas? Ah, pues me creo otra, otro escenario. Y ya hacemos que en vez de que sea una suma, que sea una resta, para poder tener como que ese estándar y esa nomenclatura de las pruebas. Sin embargo, igual a veces preguntamos, oye, ¿pero qué tanto tengo que probar? ¿O dónde tengo que estar probando? ¿Dónde aplico esas pruebas unitarias? Si vemos aquí, tenemos el cuadrante de las X y de las Y. Sobre las X va a ser cantidad de colaboradores, pero no quiere decir cantidad de gente que estamos trabajando, o la cantidad de colaboradores, personas que estamos en el proyecto. Es cantidad de colaboradores a quienes intervienen, qué clases están interviniendo, si tengo alguna dependencia externa, si tengo algún componente externo al cual yo esté necesitando. Y sobre el eje de las Y tenemos la complejidad o la significancia del dominio. Como es un cuadrante, podemos ver que inicialmente tenemos el código trivial. Este va a tener muy pocos colaboradores y normalmente, pues, no tiene relevancia entre lo que yo tengo. Si vemos la clase del dominio, estamos haciendo igual referencia a la parte, como por así llamarle, las reglas de negocio, lo que mi producto realmente está haciendo. Si vamos a la parte aquí que dice controladores, aquí prácticamente igual seguimos sin tener aporte a las reglas de negocio, pero sí vamos a tener una complejidad, porque tenemos que organizar o gestionar todo lo que está interactuando con nuestro sistema. Entonces, también es algo complejo de probar. Tenemos un modelo de dominio o los algoritmos. Aquí realmente es donde ya podemos decir, oye, estoy interactuando lo menos posible con algún agente externo, pero también estoy dando mucho valor sobre mi lógica de negocio que estoy ejecutando. Y también tenemos el último, que es el escenario, que es un código súper complicado. ¿Por qué? Porque puedo cumplir una o varias reglas de negocio, pero también dependo de muchos, muchos factores externos. Y me dirán, oye, entonces, ¿a cuál le puedo aplicar pruebas unitarias? ¿O dónde debería aplicar mis pruebas unitarias? Bien, la respuesta es aquí, en el modelo de dominio de algoritmos. ¿Y por qué? Porque este es el que más valor te va a aportar. El código trivial puede ser que te dices, oye, voy a decir mi prueba unitaria de cómo está instanciando una clase o si está creando realmente mi objeto como yo espero. A lo mejor te va a aportar valor porque estás evaluando algo, pero en cuanto a la lógica del negocio como tal, no me está aportando. Entonces, no estamos dando un beneficio como tal al software que tenemos. El código súper complicado, igual me van a decir, oye, ¿y ese cómo le hago? Normalmente, igual, por llegar a este escenario del código súper complicado, muchas personas desisten del uso de pruebas unitarias. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser muy problemático. Dices, es que sí tengo que probarlo porque realmente me aporta mucho valor en mi lógica de negocio. Ok, sí, pero igual para poder manejar esto, tenemos que buscar hacer una división de separar los controladores y lo que sea realmente de la lógica de negocio, tratar de llevarlo a este modelo de dominio para que una vez ya estando aquí, ya podamos aplicar las pruebas unitarias. Es algo muy complejo, como les digo, es una charla ahorita que nos puede llevar incluso a hablar de pruebas unitarias muchísimas sesiones, pero es algo para que ustedes igual lo vayan teniendo en cuenta y lo vayan considerando. Tenemos igual una pirámide de pruebas. Realmente, la pirámide de pruebas nos va a indicar por el ancho de cada capa de la pirámide, es la prevalencia o el número de pruebas que yo tengo que hacer o que mi suite debe de tener. Y la altura de la capa me va a decir es qué tan cercano están mis pruebas al comportamiento del usuario final. Si ven, tenemos las pruebas unitarias, es la base incluso de la pirámide. Vemos que está súper ancha y dices, oye, entonces quiere decir que mi software debe tener muchas pruebas unitarias para que realmente yo pueda garantizar y pueda reducir los tiempos. Después tengo unas pruebas de integración, que esas igual pueden ser ya un poquito menores y tengo unas pruebas de end-to-end que prácticamente ya serían muy cercanas a lo que el cliente va a estar haciendo. Entonces, quedémonos igual con esto para que igual veamos porque a veces decimos, oye, es que no tengo ni una prueba unitaria o no me aporta nada. Si vemos la pirámide de pruebas como tal, es una parte muy esencial y es la parte que va a ser la base de todo lo que tenemos. Y también me van a decir, oye, ya hemos platicado de las pruebas, de cómo hacemos, de que tenemos que aislar a las. ¿Cómo voy a hacer que mi prueba o que mi método que yo quiero probar esté realmente aislado? Solamente tener un componente. Podemos apoyarnos con las MOOCs, las cuales podemos clasificarlas o se clasifican en dos tipos. La MOOC como tal y un STUP. ¿Y esto para qué nos sirve? La MOOC nos va a servir para simular las que son interacciones de salida. Es decir, por ejemplo, un guardado a base de datos o una consulta que yo está haciendo. Y las STUP nos van a hacer simulaciones de interacciones de entrada. Por ejemplo, lo que yo estoy esperando que algún API externa me responda. Aquí tenemos un pequeño diagramita para poder hacerlo. Si ven, aquí tenemos el SUT, que es prácticamente el System Under Test, que es lo que estamos realmente probando. El MOOC que nos va a hacer un guardado de un registro o una base de datos. Pero también tenemos un STUP que nos puede estar haciendo la información que vamos a obtener de algún API externa. Pero también no todo es miel sobre hojuelas. Nosotros igual trabajábamos con la parte de las MOOCs y hay una utilería que tal cual igual es una MOOC que ahorita tenemos aquí un código QR que igual les pido si quieren escanearlo para conocer un poquito más. ¿Por qué? Porque hace poquito salió un artículo y nos empezaron a compartir que tenemos problemas ahorita con esa librería. ¿Por qué? Hay dos tipos. Bueno, o dos cosas que nos están afectando. La primera es que ya están recopilando información de un correo electrónico. Y la segunda es que SponsorLink y ahora ya va a ser de código. Era de código cerrado y va a ser ahorita como código abierto. Esto que nos ocasiona. Como dicen, a lo mejor no va a afectar mucho. Eso es lo de mi correo. Pero no sabemos con qué finalidad la están haciendo. Puede ser que digas, a lo mejor voy a estar nada más monitoreando que si alguien está haciendo donaciones, pues le voy a atender sus problemas primero. Que alguien que no me esté aportando, que sea un patrocinador. Y también podemos decir, oye, ¿sabes qué? No sabemos cuál es el fin porque también al ser ahorita de código se va a ser muy ofuscado y va a ser cerrado. ¿Sabes qué? Ellos se van a conectar de forma remota a tu infraestructura. Y muchas veces ahí tenemos nuestras credenciales. Entonces, fácilmente podrían conectarse y hacer alguna modificación en la infraestructura que nosotros tengamos. Así que igual, como dicen, se abrió ahorita justamente hace unas dos, tres semanas un debate acerca de esto. Así que les invito si quieren acompañar a leer esto. Está un poquito en inglés. Entonces, sí tenemos que tener un poquito de criterio para ir leyendo lo que estamos compartiendo. Para que vean igual que no todas como que miel sobre juegas. Va. y también, como les comentaba, esta es como que toda la parte, como que una parte muy superficial de lo que son las pruebas sanitarias. Pero también tenemos algunos mitos que me gustaría compartir que a lo mejor los han escuchado en algún otro lugar. No normalmente donde trabajan, en muchos otros lugares parecen. Y uno de los principales que a veces me ha tocado más escuchar cuando me dicen, oye, nosotros ya estamos haciendo pruebas sanitarias. Y dices, órale, qué padre, felicidades, qué bueno. Oye, ¿y cómo va tu suite de pruebas? ¿Dónde está tu proyecto de pruebas sanitarias? ¿Qué proyecto? Te dicen, ¿no estás aplicando pruebas sanitarias? Sí. Oye, deberías de tener, pues algo así, un explorador de pruebas. Ah, no, es que mis pruebas sanitarias. Es cuando yo busco al tester y vemos que realmente, pues funciona en mi máquina y ya después lo puedo pasar a otro ambiente de pruebas. Y dices, no, eso no es una prueba unitaria. Una prueba unitaria, acabamos de ver la definición como tal. Tenemos que hacer código que pruebe y que tengamos esta suite de pruebas como tal. Es explorador. Otro mito que podemos escuchar, que es muy, muy común también, no me da tiempo de hacer el test. Esto, igual como mencionabas, los puede ayudar a disminuir el número de bugs. Y a veces se ha puesto como igual ese escenario, ¿no? Porque dicen, no me da tiempo, no tengo tiempo para hacer ninguna prueba unitaria. Ok, pero al final del sprint, que a veces trabajas y trabajas con Scrum, dices, oye, pero si tienes tiempo de solucionar 20 bugs que te llegaron por no hacer unas pruebas unitarias para poder garantizar. Y dices, no, pues sí, me sale más costoso. Entonces, es bueno invertir el tiempo que tenemos para hacer las pruebas unitarias. Otro mito que tenemos y normalmente nos pasa a los implementadores o desarrolladores, decimos, oye, es que eso de pruebas no es mi responsabilidad. Hay un área que se certifica con UA, hay un área que tiene que hacer las pruebas, eso a mí no me compete. Mentira. Nosotros también tenemos que estar haciendo esas pruebas como tal. Tenemos que estar garantizando que el código que nosotros entregamos está libre de defectos. Claro, normalmente los testers su función va a ser que nuestro código truene y nosotros tenemos que evitar que eso haga. Otro de los mitos que igual a veces podemos escuchar y que podemos tener es que los test, ah, son opcionales. Si quiero los hago, si quiero no los hago. Tampoco. ¿Por qué? Porque si no probamos, entregamos algo de baja calidad o si es que llegar a tener alguna parte de calidad a un cliente final. Y si estamos trabajando sobre todo con un sistema que tiene una base instalada grande, le podemos pegar de tener operaciones y puede tener muchísimas implicaciones. Entonces, evitemos igual decir, oye, es que las pruebas son opcionales. Vamos a mandar el código así como está y en mi máquina funcionó. No, eso no podemos decirlo a un cliente o a un usuario final. ¿Va? Y también te dicen, hay quienes comentan y dicen, bueno, sí, ya quiero adoptar pruebas unitarias, pero quiero que todo mi código y todo lo que tengo tenga pruebas unitarias. Tampoco, porque como decimos, si hacemos pruebas mal y están mal diseñadas y mal codificadas, no nos va a garantizar nada. ¿Va? Y el último que te dicen, oye, el software testeado está libre de bugs. Tampoco, porque todo código que nosotros tenemos y que está siendo utilizado está propenso a tener algún defecto, sobre todo si es muy utilizado. Entonces, siempre tenemos que estar innovando, refactorizando y haciendo mejoras en nuestro software. ¿Va? Aquí puse como un pequeño meme cuando te dicen, oye, ¿cuándo tenemos un software que está libre de bugs? Realmente, nunca. Nunca vamos a tener un software libre de bugs. Siempre que le agregamos alguna característica, alguna mejora y que sea muy utilizado, siempre puede ser latente a que tenga algún bug. ¿Va? Y, pues, para casi ir cerrando la parte de mi charla, quisiera dejarnos una pequeña reflexión con dos frases muy icónicas de películas que me han gustado mucho. La primera es, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Como les dije aquí, no pretendo que ahorita que salgan todos, ya pues, vayan y voy a hacer pruebas unitarias y van a hacer mis pruebas perfectas. No. Pero ya tienes el conocimiento. Ya tienes la pauta de lo que es una prueba unitaria, de qué me puede aportar, de qué me puede ayudar, de cuánto tengo que hacerla. Así que, esta va a ser la responsabilidad de cada uno de nosotros de llevarlo e irnos por un buen camino. Y la segunda frase que voy igual muy de la mano con lo que acabo de decir sería que la fuerza te acompañe. Va a ser un camino difícil, a veces es un poquito complicado, va a haber muchos tropiezos al inicio de las pruebas unitarias de que cuando tú empiezas a codificarlas es difícil, es tedioso, no puedes identificar fácilmente qué tipo de pruebas hacer o cómo hacerlas, pero sin embargo, con la práctica y la constancia vas a ver cómo vas a mejorar y ahí va a ser una mejora para la empresa, pero sobre todo a ti como ingeniero. Va a ser y pues prácticamente con esto ya quisiera cerrar y despedirme de ustedes. Así que gracias por el tiempo que nos han compartido, que nos han dedicado. Gracias. 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 Gracias.